La presidenta argentina Cristina Fernández salió hoy de su silencio para cuestionar a la multitudinaria marcha realizada el pasado miércoles en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman, a la que calificó de bautismo de fuego y de un partido judicial enfrentando al poder ejecutivo. La mandataria publicó un mensaje en su página de web donde afirmó que la marcha convocada por un grupo de fiscales en honor a Nisman no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de su familia.